Diócesis de Cúcuta atiende a migrantes caminantes, gracias al Papa Francisco. En medio de la situación mundial generada por la pandemia del coronavirus y que ha resultado en una fuerte crisis económica en los países del continente americano. La población venezolana que había migrado a diferentes países de Norte, Centro y Suramérica se vieron en la obligación de retornar a su país. Este regreso lo realizan a través de Colombia como paso obligatorio, lo cual ha concretado un nuevo problema, el represamiento de migrantes, debido a que Venezuela limita la entrada a su territorio. Estos ciudadanos venezolanos han llegado a la frontera colombo-venezolana en transporte público, transportes humanitarios o simplemente a pie, soportando las circunstancias del clima y pasando días sin comer. De verdad hemos tenido demasiados dolores por el trabajo. Son 24 días caminando. Gracias a Dios nos han ayudado personas por el camino. Nos han regalado quesifrutas, aguas, cosas así. Pero los dolores en los pies no se pegan. Es muy fuerte, sí. De verdad es una experiencia que no se le recomienda a nadie. Es una necesidad que todos estamos pasando. De verdad queremos regresar a nuestras casas, a nuestros hogares, con nuestra familia. Y primeramente Dios que todo eso acabe. Que todas las personas que estén pasando por esto, que se acabe eso rápido, sí. Debido a la difícil situación que están pasando los hermanos migrantes venezolanos, sin una situación definida en territorio colombiano, la diócesis de Cúcuta acudió a la zona fronteriza para brindarles apoyo. Gracias a la ayuda brindada por la Fundación Papal Populorum Progreso, que donó 3.300 ayudas alimentarias y el mismo número de paquetes, con elementos de higiene personal y protección para prevenir el contagio de la COVID-19. A través de la logística y coordinación del Banco Diosesano de Alimentos, que se encarga de organizar y distribuir estas donaciones, la ayuda de Su Santidad del Papa Francisco, ha llegado directamente a nuestros hermanos migrantes. A estas personas que han caminado más de 70 días, algunas de Perú, de Ecuador, de Bogotá, Medellín, y que tienen varios días sin comer. Como ejemplo, hoy nos encontramos en La Parada, donde hay ahorita 1.200 personas en hacinamiento, en un refugio que tiene la Policía Nacional. Con más de 4 o 5 días sin comer, hay niños que tienen más de 4 o 5 días sin comer, y ya está la gran caridad de la Iglesia Católica, de Monseñor Vito Manuel Ochoa, del Banco de Alimentos, llegar hasta donde está el caminante con las necesidades. Esta fundación tiene como objetivo financiar proyectos en favor del desarrollo integral de las poblaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes de América Latina. En esta ocasión, han brindado su apoyo para los excluidos en medio de la pandemia, los migrantes. Vengo de Bogotá, hace 11 días, con mi esposo y mi hija. Gracias a la Fundación del Papa Francisco, nos han ayudado mucho, más que todo por los niños. De verdad, es algo que yo le agradezco demasiado. Durante el mes de junio, voluntarios del Banco Diosesano de Alimentos recorrieron las zonas aledañas al Puente Internacional Simón Bolívar, en el corregimiento a la parada del municipio de Villa del Rosario, norte de Santander, para hacer entrega de estos beneficios, que les ayudan a mitigar una pequeña parte de sus necesidades básicas y que en alguna forma les permiten mantener la esperanza de regresar a su hogar, a su patria. Vengo de Duitama, de Boyacá. Me vine, empecé el 4 de junio, me vine caminando, sí, de pueblo en pueblo y hasta llegar aquí. Pues algunos camioneros pues lo ayudan y así, y también la policía me prestó colaboración. Bueno, pues le doy gracias a la iglesia, a los que nos han dado la ayuda aquí. Eso es lo único que pedimos, que también que nos lleven a un sitio donde uno se pueda bañar, ¿me entiende? El baño y todo eso, porque aquí tenemos que pagar mil pesos para bañarnos, para hacer las necesidades. Y pues algunas personas ya no tenemos dinero, yo no tengo ya dinero para estar pagando. Sí, espero llegar a Mérida. Sí, espero llegar a Mérida. Mérida.